El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Luz Elena Hernández, me da mucho gusto volver a saludarte igual con nuestra audiencia que está esperando la información climática y meteorológica. Es muy importante o es bien importante que es lo correcto tener aquí la la información pues para darse uno cuenta cuáles son las opciones climatológicas para salir a la calle y ir a cumplir con los compromisos, salir en el auto y todo esto. Son bien importantes las informaciones climáticas y meteorológicas y aquí estamos dispuestos en ORT Noticias a darles todo este tipo de información. Hoy tendremos doce, once horas ya, veintisiete minutos de luz solar y tendríamos once horas treinta y tres minutos de oscuridad. La calidad del aire sigue siendo extraordinariamente buena para que salga nuestra generación de la tercera edad, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve. Ahora se habla entre la juventud de los pisos, ¿No? No, fíjate que voy al quinto piso, llegué a estar en el quinto piso, o sea, cincuenta y tantos años. Pero bueno, háganlo con mucho cuidado, ya este, un poco calienta el sol, hay veinticinco grados aún, que son veinticinco grados, soportables para que usted camine, y creo que el bochorno le va a dar un poco más de sudor, le va a sacar toda esa agua del cuerpo que no le sirve, el sudor, y por cierto, este, usted ya va a llegar bien energetizado a casa, una buena ducha, y a trabajar, o sea, a cumplir con sus compromisos, no trabajar, sino cumplir con sus compromisos, con la antelación que hizo, ¿Sí? Bueno, tenemos el día de hoy, soleado totalmente, soleado, la posibilidad para lluvias en el día está en ceros, el viento lo tendremos del este con veinticinco kilómetros por hora, a eso de las cinco de la tarde, la temperatura máxima hoy serán treinta y ocho, pues, treinta y ocho, de treinta y ocho a cuarenta grados en el termómetro directos, con sensación térmica, para que usted se vaya por las sombras, ¿Sí? En las sombras son treinta y ocho grados. La puesta del sol será a las seis de la tarde, cuarenta y ocho minutos, así es que para que esté usted muy presente, mañana sábado estaríamos amaneciendo a las seis horas veinte minutos, hoy por la noche de viernes social tendremos cielo despejado, veintinueve la temperatura, y pues posibilidades de lluvia muy poca, o sea, muy poca, bueno, la posibilidad, no, es muy poca la posibilidad de lluvias para esta noche. Tome nota, por favor, si gusta, para que esté, repito, muy bien informado de cómo salir a cumplir con los compromisos por la mañana, en el día, y usted tiene que tener, usted tiene en sus manos ya la información de Borrante Noticias a través del clima. Mañana sábado, domingo, lunes, martes, y miércoles, vámonos toda la semana, tratando de localizar algún pronóstico fuerte en porcentajes, pues no, no lo encuentro, el mayor es de nueve, nueve por ciento, que equivale a nada. Bueno, vámonos con las temperaturas mejor, mañana sábado son treinta y nueve grados la temperatura máxima, el domingo son treinta y nueve grados también, veintitrés las mínimas, el lunes son cuarenta grados, el martes son cuarenta grados, veintitrés las mínimas también, y el miércoles serán cuarenta y un grados la temperatura máxima, veinticuatro de la mínima, estos cinco días, muy soleados, pero muy soleados. Vamos ahora al norte de nuestra entidad Tamauliteca, San Fernando, Abasolo, Villagrán, Jiménez, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, Barretal. Abasolo está subrayado porque ambiente caluroso en el día y por la tarde noche tienen un cuarenta por ciento para que pueda llover, pues a través de tormentas, sí, dispersas, por cierto, en Jiménez caluroso, pero también tienen veinticinco por ciento, esto nos da que quizás a lo mejor pueda ser, ¿eh? Son los únicos dos municipios con probabilidades de lluvia, o de algún chubasco fugaz. Bueno, en temperatura de San Fernando treinta y ocho que nos da cuarenta grados con la sensación térmica, Abasolo cuarenta y un grados, Villagrán cuarenta grados, Jiménez cuarenta y dos grados, por veinticuatro las temperaturas mínimas, muy caluroso, soleado del ambiente, y nos vamos con San Carlos, son treinta y ocho, la máxima, veintitrés la mínima, en Hidalgo son cuarenta, veintidós la mínima, para día cuarenta y dos, la máxima, veinticinco la mínima, caluroso, sí, 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 en Güemes cuarenta grados, veinticinco la mínima, soleado, en Barretal treinta y nueve, la máxima, veinticuatro la temperatura mínima, y vamos a ahora, vamos con la audiencia de Yera, Ocampo González, Comenzarías, Antígono, Morelos, y Kiko Tencatl, vamos a través de la chavera noventa y tres punto nueve, a informarlos, aquí nada más en Comenzarías hay un veinte por ciento, y Yera veintiún uno por ciento, que esto equivale a que yo les diga, o a que le digamos a usted, quizás a lo mejor puede ser, dependemos de la madre naturaleza, para que podamos tener algo de lluvia, bueno, en Yera se van con cuarenta y un grados la temperatura máxima, Ocampo treinta y en González, cuarenta grados por veinticinco las temperaturas mínimas, en en Comenzarías son treinta y nueve la máxima, veinticuatro la mínima, en Antiguo y Nuevo Morelos, cuarenta la máxima, veinticuatro la mínima, en Jicote, en Catl, cuarenta y dos grados la máxima, veinticinco las temperaturas mínimas, son las condiciones climáticas y meteorológicas para para el sur de Tamaulipas, aquí donde la Chabela entra directamente por la noventa y tres punto nueve. En la frontera Tamaulipeca, tenemos Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Luis Bravo, y Miguel Alemán, caluroso, caluroso, soleado, soleado, nada de lluvias, y nos vamos con las temperaturas, Nuevo Laredo, cuarenta y tres grados la máxima, veinte y la mínima, Reynosa cuarenta y dos, la máxima, veinte y la mínima, Matamoros, treinta y nueve, la máxima, veinticinco, la mínima, Valle Hermoso, cuarenta, veintiséis, la mínima, en Río Bravo, son treinta y nueve, veinticinco la mínima, y en Miguel Alemán son cuarenta, veintiséis, la mínima, en Sotolamarina, tendremos tormentas eléctricas en un cuarenta por ciento por la tarde, noche, ahí está, ya para Sotolamarina, puede ser, son cuarenta y un grado la temperatura máxima en Sotolamarina, veinticincuatro la mínima, en Ciudad Mante, cuarenta y dos grados la máxima, veinticinco la mínima, caluros. Tenemos chubascos en Tampico, pues, sí, hemos dicho, pues, lo que es el reflejo de lluvias que da, que caen en Veracruz, pues, el viento se lleva algo de lluvia y lo convierte en remanente para vaciar esa agua en todo Tampico, así es todos los días, y tendrán chubascos en cuarenta y dos por ciento en Tampico, son treinta y cuatro la temperatura máxima, veinticinco la mínima, en Monterrey, Nuevo León, cero lluvias, soleado, 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 cuarenta grados la máxima, veintidós la mínima, Ciudad de México, veinticinco la máxima, doce grados la temperatura mínima. Bien, esta es la información climática y meteorológica, vamos ahora, le estamos siguiendo porque la por la importancia, no vamos a terminar nosotros de informar hasta hasta noviembre, allá por el veintidós, veinticuatro, que salgamos de lo que se inició ahora en este en junio, se inició la temporada de ciclones, huracanes, todo fenómeno meteorológico, y le seguimos muy de cerca porque son desastrosos estos fenómenos que pueden causar muchas cosas con tanta velocidad en el viento y con tanta agua que puede caer, pero tenemos la situación actual de alguien que ya se convierte en popular, Jova, Jova, ahora es un huracán de categoría dos en la escala Zafir-Simpson, su extensa circulación refuerza el ingreso de humedad hacia la región sur de la península de Baja California, propiciando lluvias y chubascos, viento con rachas de treinta a cincuenta kilómetros por hora y oleaje de uno a tres metros, vamos a ver dónde están, la ubicación, a ver, no, la distancia del lugar más cercano, están a nuevecientos noventa y cinco kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a mil cien kilómetros al oeste suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, a dónde va su desplazamiento hacia el oeste noroeste con veintiséis kilómetros por hora. Antes de las nueve de la mañana nos esperamos para darle la información ya de salida de esta semana y también para actualizarles la información climática y meteorológica. Son ustedes muy amables, pásenla bien, y regreso contigo, Luz Elena Hernández.